El Barça abandonó San Mames tras disputar un partido en el que pasó muchos apuros ante un Atletic que apretó durante 90 minutos. La posesión mayoritaria fue de los Blaugrana, pero las ocasiones más claras las tuvo el equipo de Garitano. De hecho, Ter Stegen tuvo que intervenir en tres ocasiones con acciones de mucho mérito para evitar el gol de los vascos. También Vázquez jugó un encuentro notable que ayudó a disimular el nautragio de varios de sus compañeros en el centro del campo. En el área local, Leo Messi fue quien más lo intentó, pese a jugar a medio gas y sin dar la sensación de estar al 100%. En la segunda pagó el esfuerzo y, además, el Atletic se dedicó a frenar su fútbol a base de faltas, algunas muy duras. Estas son las notas de los futbolistas del Barça ante el Atletic.